¿Cómo se ha desarrollado el colectivo Mangle con la madera? ¿Cómo se ha desarrollado el colectivo Mangle con la madera? ¿Cómo se ha desarrollado el colectivo Mangle con la madera? ¿Cómo se ha desarrollado el colectivo Mangle con la madera? ¿Cómo se ha desarrollado el colectivo Mangle con la madera? ¿Cómo se ha desarrollado el colectivo Mangle con la madera? ¿Cómo se ha desarrollado el colectivo Mangle con la madera? ¿Cómo se ha desarrollado el colectivo Mangle? ¿Cómo se ha desarrollado el colectivo Mangle con la madera? ¿Cómo se ha desarrollado el colectivo Mangle con la madera?